Entre Jerez en familia. Como hemos estado anunciando, está con nosotros Yasmín Velázquez, ella viene desde San Víctor, está aspirando a la alcaldía, nació en Ceiba de Madera, en este municipio. Es licenciada en enfermería, algo que me sorprende, pero también es maestra dentro de esta área. Vamos a conversar sobre sus aspiraciones a la alcaldía del municipio de Moca, de ocho aspirantes que hay en San Víctor. Es la única mujer, tiene un reto grande y nosotros vamos a estar hablando con ella hoy sobre este reto que se ha impuesto y sobre todo iniciar dándote la bienvenida y las buenas noches a mí. Gracias por venir. Buenas noches, gracias a ti por prestigiarme con esta invitación, un placer para mí estar aquí. Nos agrada mucho saber que en algún momento pudo haber existido discriminación hacia la mujer y nos alegra mucho saber que tú estás aquí, dentro de esos ocho hombres de San Víctor, peleando por esa sindicatura, por decirlo de alguna manera. Así es, todavía la discriminación no ha terminado. No, yo pensé que eso lo habíamos superado. Hay algunas limitantes, pero estamos aquí y estamos compitiendo. Yasmín, ¿y ese atrevimiento a aspirar a la, siendo enfermera y también a aspirar a la política? Bueno, yo antes de ser enfermera era política allá. Yo soy política desde muy joven. Mi mamá me introdujo en la política. ¿Cómo se llama tu madre? Eufemia Burgos. Es de allá de San Víctor, también. Sí, de allá. Ella hizo vida política, también fue maestra. Hizo vida política allá y fue una luchadora social por los derechos de la comunidad. Y bueno, ella me introduce en la política y desde muy jovencita he trabajado en campañas políticas, pero ahora me decidí a aspirar. ¿Por qué es la primera vez que aspiras a un cargo político? Sí, es la primera vez que aspiro. Y mi motivación principal es las malas condiciones en las que está nuestro municipio. Hemos visto por ahí pasar muchos alcaldes, muchos recursos manejados, muchos millones. Y hasta el momento no hemos visto que todos esos recursos se le han devuelto a la ciudadanía en servicios y en obras. ¿Tú crees que lo que les ha faltado a los síndicos que han pasado por ahí, tú lo tienes? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que puede administrar mejor esos recursos? Claro que sí. Y ahora que tú dices eso, pues cabe decir que yo tengo siete años de experiencia en la tesorería del ayuntamiento. Fui auxiliar de tesorería durante siete años y tengo experiencia en manejo de presupuesto. Excelente. Además de la voluntad de servir y de hacer por San Víctor todo lo que hace falta. Eso te va a ayudar bastante entonces para tener esos recursos a la mano. ¿Qué es lo primero que harías si ganas la alcaldía del municipio de San Víctor? Habría que hacer primero un análisis y priorizar. En San Víctor está prácticamente todo por hacer. En San Víctor no hay parque, no hay funeraria, no hay... Pero hay un parque central que ha pasado con ese parque. No. Es el que le pusieron una verja. Eso siempre fue la plazoleta de la iglesia. En realidad ese no ha sido nunca el parque de San Víctor. Siempre era la plazoleta de la iglesia. Y la iglesia, por la concurrencia que había y algunos desórdenes que ocurrieron, la iglesia decidió cerrarla. En realidad San Víctor no tiene parque, necesita un parque. No hay casa de la cultura. Falta muchísimas cosas. Hace años que se está luchando por el tema de la casa de la cultura en el municipio de San Víctor. ¿Sabes tú en qué proceso está esto y cómo ayudarías tú a que esto finalmente concluya con éxito? Bueno, la agrupación de pintores Garabato, que son ellos tus amigos, tus conocidos, ellos tienen un solar que ellos lo destinarían para la casa de la cultura. Ellos tienen ese solar para el alcalde que quiera hacer esa obra. Nosotros tenemos que llegar para hacer todo el diseño arquitectónico y todo eso. Pero lo tenemos en proyecto. Se ha reunido Yasmín Velázquez con los empresarios de San Víctor, con los empresarios agrícolas. Sabemos que es una comunidad muy productiva. Sí. ¿Ha logrado llegar a algunos acuerdos, pautar algunos asuntos importantes para la comunidad? Claro que sí. Hemos estado reuniéndonos con agrupaciones de agricultores. Para mi sorpresa, he encontrado mujeres en esas agrupaciones de agricultores, que son agricultoras. Y sí, hemos llegado no exactamente a acuerdos, sino le hemos presentado nuestra propuesta de mejorar el medio ambiente, de hacer un estudio de suelo, del medio ambiente para dirigir las cosechas, las siembras, acorde al tipo de suelo, a la zona y todo eso. Vimos que estás en una foto con Leónel Fernández, quien también está aspirando a la presidencia, a la precandidatura primero y luego a la presidencia. ¿Leonelista o gonzalista? Ya lo de Danilo mismo, eso como que ya hay que irlo soltando. No, no, ya Danilo no está en el ruedo. Eres buena amiga de Leónel Fernández. No te diría que somos buenos amigos. Él es mi precandidato a la presidencia de la República. Y el domingo pasado estuvimos, el domingo antepasado, perdón, él estuvo de visita aquí en el municipio de Moca. Y tuvimos la oportunidad de hablar unos minutos. Ahí tuve la oportunidad de presentarle a Leónel los grandes problemas de San Víctor. Por ejemplo, la calle de los Rieles, la carretera Cuero Duro-Juan López, el hospital que tanto necesitamos en San Víctor, son obras para las que el ayuntamiento no tiene capacidad. Y de eso se trató esos momentitos, esos minutitos que pude hablar con Leónel. ¿Crees tú que le convendría a San Víctor tener como presidente a Leónel y a ti como alcaldesa? Por supuesto que sí, claro que sí. Un alcalde, una alcaldesa con toda la voluntad, con todo el deseo de desarrollar el municipio y sobre todo entonces de la mano de un presidente que ya conoce, con quien ya se ha relacionado, pues creemos que sí, que sería muy conveniente. Yo te noto muy tranquila, Yasmín. Y para meterse en la política en República Dominicana. Ay, que se me dio tigre, Yasmín. ¿Tienes tú ese fogueo con el pueblo, meterte a un barrio, hablar con la gente, hablar con los muchachos, sentarte en una esquina? Porque no es fácil, ¿eh? Sí, claro. Sobre todo con esos ocho precandidatos que están ahí. Sí, sí, claro que sí. Yo el domingo pasado estuvimos en un recorrido por el municipio y hasta crucé un río. Fuimos a una traba de gallos. Sí, sí, estamos dispuestos a tener ese contacto directo con toda la población, porque seremos alcaldesas de todos. Me dice un pajarito por ahí de San Víctor que había una señora que dijo que va a volver a votar porque existe una razón, y esa es Yasmín, por ser mujer. Sí, sí, eso fue. Después de mucho tiempo no vota. Eso fue una experiencia hermosísima. Cuando yo me presento ante esta señora, como no la conocía en el sector San Antonio, me presento a ella como la candidata a la alcaldía. Ella abre los brazos y dice, por fin una mujer, no voto desde que tenía 18 años y estaba esperando para votar, votar por una mujer. Y ahí me dio un abrazo y fue de verdad que una experiencia muy hermosa. Qué bueno. Muchas gracias, Yasmín, por estar con nosotros. Háblanos de tu familia, de tus hijos, si tiene hijos. Sí. ¿Cómo te llevas tú con la familia? Es muy difícil la política lidiar con esto y lidiar también con una hermosa familia como esta. Necesita mucho tiempo la política y necesita mucho tiempo la familia. Sí, así es. Aunque mis niños están pequeños, ellos han entendido, han comprendido el quehacer político, el momento en que estamos ahora de mucho ajetreo, de mucha salida, de llegar tarde a la casa. Y ellos están dispuestos. Entre ellos hablan, bueno, a veces la niña me dice, ¿cuántos días quedan de política? Bueno, toda la vida, bebé. Toda la vida, pero con este ajetreo de campaña quedan unos días. Pero la verdad que hemos podido combinar las cosas. Mi esposo, que me ha ayudado muchísimo, me acompaña aquí y me ha apoyado de manera incondicional. Yo le digo a él que él trabaja 24-7, porque hasta de noche, tarde de la noche, estamos hablando de política y organizando cosas, programando cosas. Yasmín, te dan los numeritos en San Víctor, ¿cómo están las encuestas por allá? Mira, he ganado todos los sondeos que se han hecho en las redes sociales. Encuestas, no tengo todavía al momento datos de encuestas, de encuestadoras autorizadas, pero por lo menos en Facebook hemos ganado todos los sondeos en los que hemos estado participando, dentro y fuera del partido. ¿Por qué debería la comunidad de San Víctor votar por ti? Deberían votar por mí porque represento nuevas ideas, nuevas propuestas, gente nueva. No digamos sangre nueva, digamos sangre buena. Y tengo para San Víctor un proyecto que vamos a implementar desde que iniciemos en el ayuntamiento. Vamos a empezar a ejecutar todas las obras que tenemos para San Víctor. Nuestro plan económico, que ya el pueblo lo conoce, ya lo hemos difundido a través de nuestras redes. Nuestro plan cultural también, el pueblo ya lo conoce. Y tenemos toda la intención y toda la voluntad de que nuestro pueblo progrese. Ella es Yasmín Velásquez, está aspirando a la alcaldía del municipio de Moca. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Algunas consideraciones finales, Yasmín? Bueno, pues solamente un mensaje final para mi gente de San Víctor. El voto es secreto, recordarles que el voto es secreto, que voten por su conciencia. Muchas gracias, Yasmín, por estar con nosotros. Continuamos en 3D. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Porque una sola pantalla no es suficiente Entre Jerez en las redes sociales Entre Jerez en familia